¡Vesinos secretales! ¡Salud, salud a la tierra madre! ¡Vesinos secretales! 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 Allá, saludos a la familia Cruz ¿Cómo no? Ese mi homie por acá ¿Y por qué no bailas? ¿Dónde está la pareja? ¿Dónde está la novia? ¿Dónde está la esposa? ¿Dónde está la amante? ¿Dónde está la amiga? ¡Míntela a bailar, hombre! No se me queden paraditos por ahí Mi gran amigo está bailando solito por acá Es que no se quedan atrás, hombre ¡Avanzamos rápidamente! ¿Qué pasó, convita? Dígame usted La de 4x4 Ahorita la vamos a buscar a ver dónde están Claro que sí Ya saben que por acá tenemos las canciones Y si no las tenemos, les queremos ¡Fastigarnos, hombre! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.